Carlos Colombo Eh, oh, eh, oh, eh Allá viene el riñito cumbiambero Una bonita canción de amor Allá viene el riñito cumbiambero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor Y esta es la cumbia Del gringuito cumbiambero Échale Gerardo Castro Eh, oh, eh, oh, eh Allá viene el riñito cumbiambero Una bonita canción de amor Allá viene el riñito cumbiambero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor Música Y esta es la cumbia 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 Música 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 Música